¡Suscríbete al canal! Dale volumen, dale volumen Hacen afogar, las caricias que tú me dabas Las llevo en el corazón, porque bien sabes que te todo te amas Dime que mal te he hecho yo, si a ti nada te faltaba A ti entregué lo que soy, si tanto yo te cuidaba Dime por qué Estoy loco, dame la razón, porque te fuiste tú Levanto herido a mi corazón, con picada de ti En este rato es desesperación A decir, si no tengo que mentir Por tu maldito amor, sin ti no quiero nada Por tu maldito amor, y no sé lo que haga Por tu maldito amor, que me dejo muriendo Por tu maldito amor, estoy enloqueciendo Por tu maldito amor, yeah yeah Se está haciendo un trabajo Las hijas de Bernardo Dime la verdad, pero que ya dejaste de amarme Estoy ansioso por sangre Y de verdad lograste olvidarme Porque yo nunca lograré Más con los recuerdos que no puedo borrarme Abandona nuestra relación Y lo haces sin explicarme Dime por qué Estoy loco, dame la razón, porque te fuiste tú Levanto herido a mi corazón Obligado a ti Te has dejado en desesperación A decir, si no tengo que mentir Por tu maldito amor, sin ti no quiero nada Por tu maldito amor, y no sé lo que haga Por tu maldito amor, que me dejo muriendo Por tu maldito amor, estoy enloqueciendo Por tu maldito amor Yeah yeah Willy G, el artista You know we got that swagger, mami International mango swag Por tu maldito amor, sin ti no quiero nada Por tu maldito amor, y no sé lo que haga Por tu maldito amor, que me dejo muriendo Por tu maldito amor, estoy enloqueciendo Por tu maldito amor Yeah yeah Oh, oh, oh My baby, tell me what you're doing this to me Wilson Manzana El ingeniero Miguel Castillo, regidor Que tema, por la triolla Y la N también La familia García Cajor Aplausos Gracias, gracias Gracias Thank you Aplausos